Entonces estamos invitando a toda la gente que vaya, que ahí se cierran los mejores negocios. Hemos puesto algunas mamparas ahí que dan un poco de privacidad en el espacio de nuestro comedor y tenemos platillos muy sencillos y muy apetitosos para la hora de la comida. Muy bien, a ver, lo vamos a estar comentando con Arturo Puyferrat, que es Bermejo, que llegó a engalanar la hora del sabor del Proyecto Puente. Como todos los viernes tenemos a un restaurante. Hoy le toca a Bermejo, está también Ricardo Hernández de Telemax. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por acompañarnos. Nos ha estado apoyando a analizar lo de Río de Janeiro. Más adelante, David Feitelson de ESPN. Y abro el análisis, la hora de análisis con un atleta, como usted sabe, muy conocida, muy famosa, que puso el nombre de Sonora en su momento en el mundo, también con un gran desempeño en las Olimpiadas, en su carrera olímpica y senadora. Y que en las Olimpiadas apoya a CNN en comentarios. Es loable, es el periodo de receso de su labor, hay que decirlo. Y le agradezco mucho a Ana Gabriela Guevara, que desde el Río de Janeiro nos conteste también para analizar el desempeño de la selección mexicana y los honorenses por allá. ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Buenos días. Salberto, un gusto, buen día. Igualmente, gracias por contestarnos. ¿Cómo estás viendo este desempeño de la delegación mexicana, de los honorenses, que dentro de los malos resultados que hemos tenido, los honorenses no han estado tan mal? Pero tú eres la que sabes. Mira, nos advertieron que era una situación que se preveía, las posibilidades de medallas escasas. Lamentablemente, pues ha habido oportunidades de llegar a conseguir estos metales y no se han conseguido producto del deporte, no de otra cosa. Me parece que no es aquí, en los Juegos Olímpicos, un momento para venir a crucificar a los atletas cuando la autoridad no ha cumplido o no ha hecho el trabajo necesario para poder provocar que se llegue aquí con esa certeza, con esa interesa y con toda la firmeza de decir, venimos por tantos metales seguros de que se van a conseguir, siempre dejando con reserva el tema de los imponderables. Pero creo que no es el tema de los atletas y para los nuestros de Sonora, pues muy buenos resultados. Me parece que los de PESA son excelentes resultados y para el resultado que tuvimos ayer en el tiro con arco, pues también muy cerca. Pero pues es así esto y yo creo que no se puede despreciar ni los cuartos lugares ni las finales. Me dices, no es momento exacto de crucificar a los deportistas mexicanos, es la autoridad la que no ha hecho bien su trabajo. ¿Qué no ha hecho Ana Gabriela? Mira, entrada, hay que decirlo, no ha sido un sexenio de interés del deporte. Más allá de que se justifiquen si han dado dinero, si no han dado dinero, si se ha invertido, si no se ha invertido. Ha sido un sexenio donde ha sido comparsa solamente del acompañamiento de lo que ya existía. Lo que se tiene que hacer con los atletas no es aquí, de nada sirve que los directivos estén en los escenarios apoyándolos. Sigue siendo la misma problemática de la gente no acreditada, gente fuera de la villa, equipos divididos, falta de equipamiento, de apoyo para la selección. Sigue siendo la misma problemática de siempre. No es que hayamos llegado a estos Juegos Olímpicos diferentes que los demás. Sigue siendo lo mismo. Entonces, no es un momento para eso. Yo creo que lo mismo que me tocó a mí y lo que le tocó a dos generaciones antes que a mí. Y tienen que ser los atletas los que lo digan. Yo creo que no es un tema de que estemos buscando si Castillo o el Comité Olímpico, me parece, como lo puse hace unos días en el Twitter, es un sistema fallido. No es que los atletas hayan llegado con más o con menos. Creo que ya es momento de que direccionemos hacia donde queremos ir en el deporte. Bueno, ¿qué debiera pasar entonces, Ana Gabriela? Porque sí, yo recuerdo tu salida también de las pistas para entrar a la política, pero antes fue con un fuerte mensaje exacto. Pues te has mantenido congruente con ese señalamiento a las autoridades por la falta de apoyo. Es un sistema fallido. ¿Qué debiera pasar? Y yo, ahorita decíamos desde la mañana, ha habido mucha participación del auditorio, ha habido en participar en... Pues porque somos México. Es decir, yo y Alfredo Castillo, en declaraciones a reforma, que se me hacen declaraciones desafortunadas, diciendo, medallas no miden el éxito. Pues entonces, ¿qué va a medir el éxito? Por favor, partiendo de ahí, ¿qué quiere? En verdad, en fin, pero tú como conocedora de las entrañas del sistema y como ex atleta, ¿qué debiera pasar? ¿Que llegue alguien que en realidad le interese y le invierta y quiera ir a desempeñar un mejor papel en las olimpiadas o apostarle desde lo básico al deporte? ¿Qué debiera pasar, Ana Gabriela? Bueno, de entrada, yo creo que tenemos que pensar en qué va a pasar con las federaciones y el manejo del presupuesto de las federaciones. Ese sería el primer eslabón. El segundo eslabón, lo que acabas de decir, a lo último, tenemos que empezar a trabajar desde las bases y, como te dije hace un momento, poner la mira a dónde queremos llevar a México en el futuro. México, con la cantidad de población que tiene, con la cantidad de infraestructura deportiva que se maneja en todo el país, deberíamos de pensar en, decíamos, por lo menos dos medallas por cada 10 mil personas, por cada millón, por cada, o sea, de ese nivel estamos. Y me parece que la declaración de Castillo es en función de que, pues, ha habido finalistas, pero no ha habido medallas. Pero también, repito, creo que es una situación, pues, de desesperación, entendible por parte del país, de la falta de medallas, pero, pues, también hay que entender que Castillo en un año no ha pedido hacer lo que, pues, durante el sexenio no han hecho. Hay que decir que Mena, en la entrega de la administración a Castillo, y, pues, Castillo lo único que hace, pues, es acompañar lo que ya venía caminando. Y, pues, he visto también una declaración ahí diciendo que él es una agencia de viajes que nada más se dedica a dar dinero y a autorizar viajes, y, pues, es lo único que le quedó hacer. O sea, ya el proceso estaba andando y sí ha encontrado, pues, algunas federaciones con irregularidades que la señaló. Hoy lo que le costó fue que el Comité Olímpico, pues, se pusiera en realidad y, pues, al grado de que su acreditación acá, pues, la batalló y no tiene derecho a estar los atletas en los escenarios deportivos, entre otras cosas. Pero, pues, es así. Entonces, lo que tiene que pasar es que, ¿qué queremos de deporte? He sido insistente yo en que ya debemos dar el paso de que tengamos una secretaría del deporte y darle esa importancia que tiene para la sociedad y la importancia que tiene en los Juegos Olímpicos. Yo estoy de acuerdo contigo, Ana Gabriela, porque ahorita entrevistaba a Alejandra Valencia y me decía, oye, yo le decía, ¿cuándo descubriste que quería ser arquera? Pues es que a los ocho años, nueve, empecé a agarrar el arco, vi que tiraba bien, me gustaba, mi entrenador me detectó y mis padres me vieron que tenía talento, me empezaron a apoyar, me llevaban, me traían, me empezaron a estimular. Primero, exactamente, la primera autoridad y escuela deportiva es la casa y lo demás es complementario, pero desde las bases, exacto, es decir, yo creo que una secretaría del deporte que le encabece gente también, pues, como tú, gente que le entienda el deporte, no políticos, no el que acaba de ir, no sabía ese contexto de Castillo, pero pues dan premios a políticos también, es decir, no, gente que le apasione lo que hace, Ana Gabriela, quien encabeza. Y más que nada, el entender situaciones como las de Valencia, situaciones como la de propio Luis Rivera, que cuántos habrá en el país, o sea, cuántos como ella, cuántos como él habrá, o cuántos como yo habrá, y que no tienes oportunidad por falta de un acompañamiento o por falta de un descubrimiento que te encauce y que te lleve hasta donde llegues, no importa. Pero tenemos que generar, pero tenemos que generar a través del deporte, porque yo creo que ante la situación que vivimos, generar sociedad y generar, pues, un tejido distinto al que estamos viviendo, o sea, somos muy pocos quienes tienen la oportunidad de vivir a Juegos Olímpicos y obtener metales. Son muy pocos quienes tienen la oportunidad de llegar hasta donde llegó a Alejandra. Entonces, tenemos que generarlo, tenemos que hacerlo, pero no con el mismo ojo o con la misma receta que se han ido haciendo de a ver cuándo salen y a ver cómo se dan. Porque no es correcto decir cuando la gente lo comenta o cuando la gente lo argumenta, es decir, es que son garbanzos de alibra, eso no es cierto. Exacto. Puede haber muchos más, pero es cuestión de detectarlos y apoyarlos. Pues, Ana Gabriela, te agradezco mucho y si me permites, me los estaremos ahí apoyando cuando se pueda contigo en lo que resta de Río, porque todavía las Olimpiadas siguen y veremos hacia dónde vamos. Sí, claro, será un gusto. Todavía vienen deportes que pueden dar resultados. Viene taekwondo, hoy empieza el atletismo, caminata tiene alguna posibilidad, también ahí tenemos presencia de sonorense. Y en altura con Edgar Rivera, que también estará participando. Creo que todavía quedan cosas por escribirse en los Juegos Olímpicos y ojalá que la sonora le siga yendo bien. Esperemos, estaremos muy atentos y veremos qué posibilidades hay. Muchas gracias, Ana Gabriela. Buenos días. Al contrario, un gusto. Igualmente, Ana Gabriela Guevara, senadora y ex atleta olímpica. ¿Cómo ves Ricardo Hernández de Telemax, especialista deportivo? Pues, fueron comentarios muy buenos, Ana Gabriela, poniendo el dedo en la llaga en lo que es realmente el problema de fondo del deporte mexicano, porque no es algo que sea nada más de este ciclo olímpico, es algo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo ya. Comentábamos sobre el aire que México desde 1928 no se queda sin medallas, o sea, es prácticamente un hecho que tiene que ganar alguna medalla en estos Juegos Olímpicos. Lo menos que ha hecho en los últimos años es una medalla en Barcelona 92, que fue una medalla de plata de Mercenario en Caminata, y en Atlanta 96, que fue una medalla de bronce de Bernardo Segura. Después de ahí, ha ido en aumento de medallas, manteniéndose en un ritmo de cuatro o tres medallas, siete como en Londres, que fue lo máximo que se ha logrado fuera del país. La de fútbol. La de fútbol, que en estos Juegos Olímpicos, pues el fútbol quedó mucho a deber por otras circunstancias, como fue la falta de apoyo de los equipos a una selección, que se comenta que no mandaron jugadores porque no iba a ir por televisión abierta, sabemos que las televisoras dominan prácticamente el fútbol mexicano. A pesar de eso, fue una selección que se veía fuerte, sin embargo, no fue, no pudo concretar. En otros deportes, la falta de apoyo es tremenda. Comentaba ahorita, en la medida de esa falta de apoyo, que no sabes a dónde llega el dinero finalmente, que manda con ADE a las federaciones. El pesista que compitió, que quedó quinto lugar del mundo, no tenía su uniforme, por ejemplo. La federación mandó un uniforme con tallas más grandes para competir, una talla XL, él dice, yo soy él, me queda muy grande para competir, no puede usarlo, entonces usa un uniforme parjado. Sin los palos de golf, por ejemplo. Ahí está otro ejemplo. Que no le habían llegado los palos de golf. El caso de Alejandra, que no llevó a su entrenador también, por ejemplo. Oye, veo la nota, se me olvidó preguntarle, es decir, no vi la nota de, me disculpo, digo, al mejor cocinero se le va tomate entera y a mí se me van cebollas, tomates, mucho, se me van, no, obvio. Pero, es decir, ¿cómo que no fue el entrenador? Le reclamó la mamá, ¿no? A Castillo. Sí, de hecho le reclamó la mamá de Alejandra Valencia a Alfredo Castillo de no llevar a su entrenador, al entrenador de Alejandra Valencia, Miguel Flores, que es un entrenador aquí de Sonora, que no fue a la competencia, está con el entrenador de la Selección Nacional, que es un entrenador asiático, que es entrenador de Aida Román y de otras arqueras, pero no fue el entrenador de Alejandra Valencia, que al final de cuentas puede ser un factor, porque tiene más confianza con él. Es cierto, decía Alejandra, estuve ocho meses entrenando en el DF, pero que son ocho meses contra un entrenador que te ha traído toda tu carrera deportiva prácticamente. No, no, qué dato tan importante ese y que no fue, pero bueno, es alguien que la descubrió. Sí. ¿Qué es lo que, pero aún así los honoreces traen muy buenas marcas, no? Sí, en el caso de Alejandra, pues un cuarto lugar olímpico es un lugar tremendo, el mejor lugar para una arquera de nuestro estado, la mejor deportista hasta el momento de estas olimpiadas. También Eva Gurrol, un quinto lugar que logró en levantamiento de pesas, con marca mexicana, además rompiendo el récord que tenía Soraya Jiménez desde el 2000. También está la marca, bueno, en el octavo lugar que tuvo Patti Domínguez también. César Montes en la selección de fútbol fue de los mejores elementos también que estuvo como defensa central. Y aún falta Luis Rivera, como decía... El hermano Luis, que me decía Ana Gabriela, que también puede estar ahí compitiendo en salto de altura. En voleibol sí es complicado el tema de Samuel, porque es una selección que tenía 48 años sin participar en los Juegos Olímpicos, que está más que nada fogueándose en estos Juegos. Muy bien, bueno, pues algo más para... Pues, a esperar que caje alguna medalla, como decía Ana Gabriela, y cuando en atletismo en Caminata puede caer alguna, porque sabemos que Caminata es un deporte que puede dar medallas. El boxeo también hoy, Misael Rodríguez, ganando el día de hoy, asegura medalla a este boxeador de Chihuahua, porque está en cuartos de final. Recordar que en el boxeo se dan dos medallas de bronce, es decir, ganando hoy, asegura al menos una medalla de bronce, que sería una medalla buena para México, porque desde el 2000 no se gana en boxeo. Bueno, pues veremos, esperemos. Si gustas quedarte todavía aquí, porque voy con César Santiago hasta Brasil, y falta David Feitelson. Ahí va a estar Mr. México, ¿no? Creo que viene aquí de... Que nos está el señor Cárdenas. A ver, ¿cómo está la torta de lechón? ¿Me puedo probar una mordidita? ¿Está igual que la que me comí la semana pasada? Está más buena. Está más buena. ¡No! ¡Qué riquísimo! En verdad, yo teniendo mis reservas por el chilechón, pues el puerco dice, no, la verdad, me la ofreció el tupo y en verdad llegué, tienes una torta de lechón, no, le dije, ¿sabes que yo no como? No, a ver, espérate, casi a la fuerza. No, hombre, que al rato quería otra, y fue ayer la pedí. Está muy rica. ¿Cómo la preparan, eh? Mira, todos los jueves nosotros tenemos lechón en el Bermejo, como todos los productos, siempre fresco, siempre local, los productos no viajan más de 100 kilómetros hasta tu mesa, y en el caso del puerco, Bermejo es un gran promotor del puerco. Aquí traigo dos platillos, la torta de lechón y la papa de cerdo al grill. Sonora es uno de los principales productores de cerdo y principal exportador también de cerdo, y curiosamente no tenemos tan arraigada la cultura del puerco como de la carne, ¿no? de la carne de res en este caso, y nosotros estamos haciendo, ahora sí que como un tributo al puerquito, y desde el lechón, que es un animalito que no pesa más de 7 kilos, hacemos una deliciosa torta de lechón para darle esa simplicidad a la comida que te dije que estamos proponiendo, y a la gente le ha gustado muchísimo. No, no, me encantó. El otro día te obligué a que llegaste a comer. No, pero me conquistó, maestro, me conquistó, la verdad, el lechón. Y la diferencia entre un lechón y un animal más grande es que el puerquito este, si no ha probado otra cosa más que la leche materna, entonces la carne es mucho más suave, es una textura más diferente. Limpia, más rica, se siente más suave, muy bien. Es una delicia. Ah, no sabía eso del lechón, mira, y acabo de aprender algo hoy. Y la papada de cerdo asada, pues ahí la presentamos con unas tortillas de maíz que hacemos nosotros en el momento también, acompañada de alguna salsa y de chile habanero, cebolla curtida, y es una delicia también comerte unos taquitos de papada. Esos sí los he probado, pero en verdad el lechón tiene ese toque especial de la torta que la tienen que probar. Hay que comer carne de puerco, además es muy sano. Muy bien, seguimos acá con Arturo Puyferrat, está en la hora del sabor, vuelvo con David Feitelson de ESPN, un análisis internacional, César Sartreago también desde Brasil, muchos comentarios de la audiencia sobre el tema. Volvemos. ¿Necesitas asesoría jurídica o administración?